muy bien, acá el problema dice sí, ax cuadrado más bx más dos es divisible por todos estos dos hallar este valor además que a es mayor que c ejemplo yo puedo decir que a ver quince, el valor quince es divisible de tres y de cinco entonces para no estar diciendo es divisible de tres y de cinco mejor digo que es divisible de quince, tres por cinco quince entonces yo puedo esto llevar a los siguientes, solución que pueda decir profesor que este valor ax cuadrado más bx más dos va a ser al ser dividido entre el producto también también es una división exacta entonces este valor entonces profesor acá por lo tanto x menos dos por x menos a sería x cuadrado se opera menos dos más a de x por su producto dos por a ahí está, dos por a muy bien entonces esto lo vamos a poner acá y hacemos la división por 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 y por este es a este es b y este es dos este producto es uno y cambia de signo dos a dos más a y el otro menos dos a perfecto y esto lo ponemos como una línea si acá hay dos valores entre dos valores debe haber para el recibo listo cociente cociente y recibo muy bien profesor acá digo a entre uno a baja y él multiplica dos a más a cuadrado a por dos a por a esto más por menos da menos dos a cuadrado este es el residuo esto sería dos a más dos a cuadrado más b y el otro recibo es dos menos dos a cuadrado pero como es divisible este valor será igual a cero y este valor será igual a cero qué significa esto profesor que dos menos dos a cuadrado es igual a cero él pasa y sería dos a cuadrado es igual a dos a es igual a uno pasa uno raíz de uno uno listo y acá dice a mayor que cero porque aquí a sale más menos dos que quede claro entonces consideramos solo el más porque la raíz de uno sale más y menos uno como a es mayor que uno mayor que cero a es un positivo entonces de profesor sería dos por uno más uno al cuadrado te reemplazando acá más b es igual a cero dos más uno tres más b es igual a cero b es igual a menos tres que es lo que pide profesor nos pide entonces cuatro por dos a dos por una dos más b menos tres dos menos tres menos uno por cuatro menos cuatro es la respuesta ahí está esto es mi querido amigo la academia dinos clase personalizada nada